Muy buenas Imer, soy Guiarab, bienvenidos a un nuevo vídeo de Microsoft Flight Simulator 2020 y en el caso de hoy vamos a ver el famoso mod del A32NX mod de FlybyWire, es una persona que está haciendo el mod en Github y básicamente ya he hecho algunos vídeos, he volado bastante el avión cuando salió lado nos hice también una review explicando cómo se instalaba y demás pero he visto que a pesar de este tiempo que ha pasado ya, unos dos meses o no sé cuánto tiempo hace ya que salió el simulador y el mod pues bueno, siguen habiendo dudas y problemas a la hora de instalar el mod así que ahora por fin lo que es el desarrollador ha sacado un autoinstalador y autoactualizador así que vamos a ver cómo funciona y para que sepáis todos cómo utilizarlo entonces bueno, estamos ahora mismo con el mod para que no sepa lo que es, pues básicamente os lo voy a enseñar estamos ahora mismo en la cabina del Airbus 320 con el mod y bueno, si activamos las baterías, pues bueno, una de las cosas principales que podemos ver es que bueno, en este caso puedo utilizar los ADIRS que por defecto no se podría ya sabéis que esto está inexistente os añade también la opción de poder hacer los test de fuego de motores y de APU en fin, añade varias cosas que por defecto no vienen también, pues bueno, mejora bastante lo que es el FMC o MCDU o CDU, mejor dicho y bueno, como os digo, incluye bastantes cosas, también todos los avisos y demás así que bueno, poquito a poco es un mod que va mejorando bastante y que le da un toque más de realismo al Airbus 320 Neo que viene por defecto y que ya de por sí no es que sea demasiado realista así que bueno, con este mod se mejora muchísimo lo que es en mi página web ya tenéis también una entrada explicando cómo se instala este y otros mods, también hay del 787, del 747, también hay de Cessna, en fin hay varios mods y tenéis una entrada que podéis encontrar por ahí por la página web donde se explica cómo instalarlo todo, incluidas las libreras y demás pero en este caso, pues bueno, os he hecho una nueva entrada en el blog en este caso, cuando veáis el vídeo, solo tenéis que poner esto en el buscador de mi web que está aquí arriba, instalar y actualizar Moto Airbus 320 en Flight Simulator os saldrá pues esta entrada y aquí os lo explico por lo mismo que os voy a explicar en el vídeo, pero más resumido básicamente lo que tenemos es este primer enlace donde os va a llevar a GitHub o como se pronuncie y básicamente aquí tenéis la opción de instalarlo manualmente para ello os vais a Code, a Download Zip y esperando un poquito se bajará lo que es el mod 2000 años más tarde y bueno, una vez que se terminan de descargar los cerca de 700 megas que ocupa el mod pues bueno, tendréis lo que es el zip A32NX-Master y si lo abrimos, tenemos aquí varias cosas la que nos interesa es esta carpeta, que es la que pone A32NX en mayúsculas y esta carpeta es la que cogeremos y arrastraremos al simulador en mi caso yo ya lo tengo, lo tenéis aquí con este contenido, dentro de lo que es la carpeta Community ahora bien, si no queréis complicaros la vida como es el caso de mucha gente que tiene ese problema a la hora de instalar tenéis la opción, que también tenéis el enlace aquí de meter el autoinstalador y o autoactualizador entonces le vamos a dar aquí y se nos va a descargar directamente de la página del enlace pues bueno, es de... creo que es de GitHub así que bueno, de ahí os saldrá y nada, una vez que lo tenéis bajado pues simplemente tenéis que abrirlo y en este caso pues tenéis aquí el RAR se llama A32NX-Downloader en mi caso pone un 2 porque yo ya lo he bajado dos veces para poder enseñároslo en el vídeo y una vez que lo tenemos pues bueno, lo sacamos al escritorio y lo guardamos ya en el escritorio donde queráis o bien le damos doble clic y lo ejecutamos directamente y en este caso pues se os abrirá esta ventanita que estáis viendo ahora y bueno, en esta ventanita pues bueno, pone FlybyWire que es el desarrollador recordad que este mod es totalmente gratuito y luego pone aquí, bueno, bienvenidos al descargador y actualizador del Airbus 3.2NX vale, y nos sale en este caso, en el mío, en verde pone estable version 0.4.0 está actualizada y la destination folder que os la va a coger automáticamente y en el caso de que nos la coja automáticamente pues le podéis dar al change destination folder y elegir el sitio donde queráis instalarlo una vez que está hecho bueno, ahora en mi caso ya no me saldría, vale porque lo acabo de quitar pues bueno, nos vamos a aquí, vale seleccionar y ahora mismo ya estaría estaría puesto incluso creo que a lo mejor sería meterlo en community vale, y ahora sí en la ruta y community y ya os está dando pues eso que está actualizado tenéis dos opciones la de development version es como una versión que está actualizada más actualizada que la estable pero puede tener fallos y la estable, pues ya lo dice el nombre es totalmente estable y totalmente funcional una vez que lo tengáis ya decidido lo que vais a meter pues bueno, simplemente clicar encima en este caso la estable version y como veis se vuelve a actualizar vale, ahora estaría bajándose la versión aunque yo ya la tenía instalada pero bueno, le he dado para que lo podáis ver y ya está en este caso no va a funcionar porque yo tengo el simulador abierto pero lo normal es que os lo actualice y os lo instale así que una vez que tengáis eso pues nada, simplemente cargar el simulador abrir el avión que otra cosa importante para que no os liéis es que una vez que tengáis el mod instalado vamos a ir al menú nos va a aparecer como es en el caso por ejemplo de X-Plane que con el Cibo siempre os salía pues lo que era el 737-800 y una versión que ponía 737-800X o algo así que era la versión actualizada con Cibo en este caso siempre os va a aparecer como os digo simplemente el Airbus 320 Neo no os va a poner nada distinto simplemente va a aparecer el avión tal cual y bueno una vez lo ejecutéis y carguéis el vuelo con él pues ya tendréis el mod funcionando así que nada chicos el vídeo no tiene mucho más el mod tampoco la instalación tampoco cualquier duda ya sabéis no dudéis en dejarme un comentario intentaremos resolverla y nada como siempre muchísimas gracias por el vídeo nos vemos en el siguiente un saludo y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!